al inicio de la marcha, Rocío Nale, la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien es señalada como posible aspirante a la gubernatura de Veracruz, hay que decirlo, Rocío Nale, esto fue lo que nos dijo sobre sus sentimientos, impresiones al inicio de la marcha. Presta atención. Rocío, ¿cómo ves? Feliz, feliz, feliz. Lo que estamos viviendo es histórico. Por primera vez, un presidente marcha con el pueblo y esta es la calificación que nos está dando el pueblo sobre el trabajo que estamos haciendo. Hace menos de dos años que termine la gestión de esta transformación. Yo estoy feliz, estoy contenta de participar con toda la gente. Quien también